Por las caras que veo se sienten como en su casa, no solamente por cómo los acogemos, sino por la frecuencia con que los recibimos. Siempre es bueno tenerlos acá. En el día de hoy hemos organizado a petición una reunión con varios de los miembros del equipo ejecutivo del gobernador para discutir algunos temas que ustedes ya han traído previamente y que obviamente los queremos atender con agilidad, con responsabilidad y con prudencia y en un balance de intereses. Y pues hay varios componentes del equipo ejecutivo aquí que voy a permitir que los compañeros se presenten individualmente para que cada cual se ubique.